El Corazón de Boca 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 Hoy te vi y lo subí en el diseador Tantas veces que estoy en este encuentro Tantas veces que estaré en este momento Tal vez tú también quieres hablarme Tal vez tú también quieres besarme Pero el orgullo entre tú y yo Todos a mí nosotras Tantas preparadas que la voz y botanadas Y te demos por favor una vez más Si tú quieres aceptar tu más orgullo de hacer Si la comedia se termina de la más fácil de romper Debes aceptar tu más orgullo de hacer Si la comedia se termina de la más fácil de romper Ahora sí bien convenido ¡Ven más, ven más, ven más, ven más, ven más! ¡Arriba el gol! ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Mira ahí! ¡Qué bonito Lucas Cabel! ¡Mira a mí a quien te lo dio! ¡Qué bonito Lucas Cabel! ¡Mira a mí a quien te lo dio! ¡Mira a mí a quien te lo dio! ¡Morido Lucas Cabel! A mí no me lo dio nadie Mi dinero me costó A mí no me lo dio nadie Mi dinero me costó Y que quiera Cas Cabel Que lo compre como yo ¡Ay cómo le suma y suena! ¡Ay, va a resumando! ¡Ay, cómo le suma y suena! ¡Una la vera! ¡En la vera! ¡Ay, cómo le suma y suena! ¡Le 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 suma y suena! ¡Ya cabel en la arena! ¡Ahora sí que es un momento! ¡Castique! ¡Mira ahí ese Juan de Mano! Te escribo una carta Mi pequeña María Yo que tanto te quiero Y que todos los días Me acuerdo de ti Yo me acuerdo de ti Yo me acuerdo de ti Te quiero contar Mi pequeña María Que me hizo un caracol Escaleras arriba Preguntando por ti Preguntando por ti Hoy he visto un paracol Hoy he visto un paracol Que cantamos la canción Y a una mariposa de colores Paseando por el sol Y a una mariposa de colores 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 Por el sol ¡Gracias por ver el video! 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 Saber que yo he sufrido, llorado en su ausencia y entré por la cima en mi corazón Y que si ella ya no podré vivir Siéntate, esas palabras con multa tristeza latiman el fondo de mi corazón Por no saber que cuando estuvo a mi lado entregado parte de su vida todo su querer Si intento yo, porque me siento el baño estudiando toda tu tristeza todo su dolor Y con tu viviendo voy tarde con mi cruz Dile que quiero que vuelva porque yo diré, ya la no sé vivir Me ha pasado tanto tiempo, yo no recuerdo a vivir de mí Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta yo no sé vivir Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta yo no sé vivir Y, ca fíjole, ca fíjole, ca fíjole Grande, que aguante la voz Pema, buena Así con todo, todo, todo sabor pa'ís Así lo vas Para mí, para mí, para mí 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 El número uno de Santa Fe Cierra de esta manera Gracias y hasta siempre Mario Pereira y su banda